He visto a muchos colegas de la música, de la música popular, de distintos géneros musicales, ser víctimas del lechamiento, compañeros, colegas de la música. Justamente he visto la injusticia, la manipulación, la descontextualización de las cosas. Extraen de todo lo que tú puedes haber expresado, de una idea general, extraen alguna frase para descontextualizar incluso el mensaje que tú quieres dar. Y casi siempre además buscan el peor, el que incita a sacar los peores sentimientos de las personas. Cuando tú dices algo que tiene una posición crítica con las cosas que están mal aquí y que tú, por supuesto, como un sujeto de la realidad en la que incide, en la que quieres vivir, también tienes una proyección crítica sobre los problemas de aquí y eres usado como portavoz para fortalecer o reafirmar esa línea de división, esa línea de confusión, esa línea de fomentar la oposición, de fomentar el caos. Porque ni siquiera es la oposición, el fomento es en este momento hacia el caos. Yo tengo muchos compañeros de la música, muchos amigos de la música que a veces tienen miedo de decir lo que piensan en las redes sociales por este tipo de linchamiento y eso persigue justamente eso. Que no te sientas orgulloso de decir vivo en mi país feliz, me siento libre en mi país, estoy en desacuerdo con algunas cosas que suceden. Pero ese linchamiento justamente lo que trata de impedir es que los artistas, los creadores, que son portavoces de mayoría, no se expresen. Tengan miedo. Yo he visto linchamiento mediático a gente que han terminado debajo de la piedra, que no me meto más. Yo conozco gente que hasta el otro día, para lo que sea, para lo que sea, para lo que sea, y de buena primera, oye, fulano, o fulano no aparece. Por eso es que yo he dicho en las redes sociales, oiga, artista, creador, no crea que con que no te metas estás ileso. No te va a llegar tu momento. Cuando llegue un momento en el que tu silencio y tu no me quiero meter le sea útil para atacarte, te atacarán despiadadamente igual que si te hubieses pronunciado. Es más, es preferible pronunciarse. Te lo digo de corazón, porque por lo menos te respetan.